LENENSE 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 Buenas noches, Cabanillas. Una valoración del encuentro del sábado frente Ceares. Buenas noches. Bueno, pues pienso que fue un encuentro donde en la primera mitad quitando el primer gol que nos hizo el equipo local, que bueno, también fue una bonita jugada por su parte y una genialidad de Marcos Iglesias y evitando también un posible error que cometimos en ajustar un poco la defensa. A partir de ahí creo que el equipo hizo bien las cosas, se asentó después del 1-0 en el minuto 7 y una vez asentado creamos muchas oportunidades de gol. Tuvimos hasta 5 ocasiones claras antes de conseguir el gol en la jugada que yo creo que menos parecía que podía ser gol. Una vez empatado el partido creo que seguimos con el dominio en la primera mitad y creo que en la primera en la primera parte el equipo fue justo si se hubiera ido al descanso con una ventaja por lo menos en el marcador y no hubiera sido de extrañar por las ocasiones originadas y porque fuimos superiores al equipo de Ceares. En la segunda parte yo creo que el partido ellos salieron un poquito con más entonados, con más fuerza. De hecho nos metieron el 2-1, se pusieron por delante. Estuvimos ahí 10 minutos un poquito que nos costó meternos otra vez en el partido. Pero bueno, luego el equipo demostró el carácter, el agarre y el empuje de querer empatar el partido y no irse de vacío cuanto menos de la cruz. Y bueno, un empate que al final te deja un poco un sabor agridulce porque como te digo pienso que en la primera mitad fuimos muy superiores y en el cómputo general del partido pienso que si hubiese sido un resultado más a favor nuestro del empate pues no hubiese pasado nada. También es cierto que bueno, marcamos quedando poquito partido y estábamos perdiendo o sea que se pudo ocurrir o suceder los tres resultados. Tanto ganar, que podía haber sido yo creo más claro como el empate que así fue como bueno, íbamos derrotados en un campo complicado en un campo donde siempre me gusta yo creo al futbolista jugar con muy buen ambiente y ante un gran equipo, un buen equipo un equipo bien dirigido y un equipo con futbolistas de mucha experiencia y que bueno, que la verdad es un espejo a seguir para los clubes humildes. ¿Y el domingo viene el condado? ¿Cómo se afronta el encuentro? Bueno, pues este momento primer día de la semana de entreno este día de la semana de entreno un poquito más fuerte porque reducimos el un día el entreno esta semana bajando un poquito la carga los futbolistas ya que considerábamos y ellos mismos que bueno, que estaban un poco cargados con estas dos semanas anteriores de haber jugado los partidos amistosos para que los pudieran televisar en la India y bueno, lógicamente con muchas ganas el grupo está pues convencido de que sobre todo es el inicio de semana hay que trabajar, hay que sembrar para luego poder recoger y de eso se trata. Luego, más lejos de ahí de momento solamente pensamos en trabajar y cuando se vaya acercando ya la semana pues ya veremos donde tenemos que ajustar cosas y donde podemos como siempre intentamos trabajar sobre el rival.